Lo que el Padre concede, lo que yo concedo, con el fin de cumplir la voluntad de mi Padre, puede ser devastador. Lo sé, y me duele en el corazón. No espero que lo entiendas ahora, y lo entenderás con el tiempo. Esto es para el más importante rey que el mundo ha conocido. Y tal vez todos, y en eso me incluyo, solo hemos reaccionado ante Jesús. El Sanedrín quiere más que eso. Siento cierta curiosidad por la percepción que otros tienen. ¿Qué es cierto? He visto algunas cosas que no puedo explicar. Ahora que estoy aquí, la muerte física no interrumpirá nuestra vida eterna. ¡Ya viene! ¡Jesús viene hacia acá! Es uno de los más grandiosos días en la historia de este pueblo. Los líderes religiosos tendrán que admitir quién es en realidad. Yo soy la resurrección y la vida. No importa lo que pase en estos días, quiero que sepan que en este mundo los amé como mis hijos, y que los amaré hasta el final. ¿Vendrían conmigo? ¡Atracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.